La memoria de Laura Luelmo y Leticia Rosino ha reunido esta tarde a todos estos corredores en Zamora. Las dos jóvenes fueron asesinadas cuando hacían deporte y estos runners han pedido hoy poder correr sin miedo. Se suman así a la ola de quedadas solidarias que ha desencadenado el crimen de Laura en las últimas dos semanas. Hola, ¿cómo están? Castilla y León llegará al año nuevo con presupuestos viejos. La ausencia de cuentas estatales, dice la Junta, que le obliga a prorrogar las suyas. Hoy ha aprobado el decreto que permitirá prolongar los créditos, especialmente los asociados a los compromisos adquiridos por la Junta. La medida que son compromisos que la Junta ya tuviera con anterioridad, o planes o programas que ya estuvieran aprobados, también van a tener cabida en la prórroga presupuestaria. Los remolacheros se han plantado hoy ante las tres fábricas que Azucarera tiene en Castilla y León, la de Miranda, Toro y La Bañeza. Le exigen que se avenga las condiciones de compra de remolacha y que no baje el precio. Están dispuestos a denunciar a la compañía Ante Europa por utilizar a los agricultores para cobrar las ayudas. Madura de pelo que está teniendo la Azucarera con nosotros, pues no tiene justificación ninguna. Esto ya es insostenible. Una empresa que trabaja dos meses para vivir todo el año y encima se ríen de nosotros, esto es vergonzoso. 36 años después empieza el desalojo del PSOE del gobierno de Andalucía. Marta Bosquet, de Ciudadanos, es la nueva presidenta del Parlamento andaluz con los votos de PP y Pox. Fuera de la mesa se queda adelante Andalucía, no quiere, dice, blanquear el pacto de las derechas y no descarta acudir a los tribunales porque cree que puede haberse cometido prevaricación. La presidencia del Parlamento como institución está abierta a todos los diputados del mismo y a todos los grupos parlamentarios por igual. El pacto de la vergüenza que intente torcer la voluntad de los andaluces, bueno, pues ellos lo tendrán que explicar, lo que negocian tras de las cortinillas. Hoy hay noticias más dulces, como la que han saboreado esta tarde en Valencia. La Navidad no es Navidad para los palentinos sin este gigantesco roscón de reyes. Lo degustan gratuitamente todos los años desde hace 22 en la Plaza Mayor. Se han repartido 7.000 raciones, también ha habido roscón para los intolerantes al gluten. Mañana el día amanecerá con nieblas y brumas en la meseta. Después cielos poco nubosos, algo más cubiertos en el norte, donde no se descarta alguna precipitación débil. Las temperaturas entre los 8 grados de Salamanca y los 12 de Valladolid y Valencia.